Continuamos en este informe de cómo está el canal de agua de la quebrada de Guarrus, el tanque de Senador y el río Cañoralejo. Hoy, jueves 4 de abril de 2024, el colchón no se fue, la lluvia no fue fuerte porque la mayoría de los residuos están exactamente donde los grabamos ayer. Ahí está la vigencia, si no llovió duro, si no pasó el colchón es porque no llovió duro prácticamente. Vamos a ver cómo está el río Cañoralejo, con el saludo respectivo para la ingeniería sanitaria Során Gimorillo Baltán. Así está el río Cañoralejo en este momento, a estas horas de la mañana de este jueves 4 de abril de 2024. Y vamos hacia el tanque de Senador de la quebrada Guarrus. Como de costumbre, siempre hacemos el informe diariamente del comportamiento de la quebrada Guarrus, su canal, su tanque y la desembocadura allá al río Cañoralejo. Esto es lo que tenemos el día de hoy jueves 4 de abril de 2024.